Este lunes en el cafecito de la mañana Mira donde viene ella a acecharme señores Yo no estoy chechando Para atraparme No, yo no estoy chechando Nancy aprovecha que Annie no está Para entrar a la habitación de Roberto Señores la loba La loba atrás de mí en la habitación No, no me pago Y ya no le importa que Annie lo sepa Pero la historia cambia cuando llega Annie Ella tiene una vara Annie Ella viene con una vara Mira yo quiero llegar ahí Y esta vez si hay testigos Josefina no viene con una vara ella ahorita Pero mira Josefina lo dice Pues no es fácil la pajarita Pero Annie no coge cotorra No, no es fácil de llamar a la mujer Que las hermanas son míos Ay, ay Manda que pino por mí yo Pero sí ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay! Sí Manda que pino por mí me dejan en el barco Venga ya, que la mamá No te hagas conmigo Pero tú no te hagas conmigo No me dejan con manipulación ¡Ah! Josefina aconseja a Annie a la mujer sola no se le tiene confianza cuando tú vienes a verte y como no puede y amenaza roberto y al rato vuelve con refuerzo señores miren miren los dos leones que me vinieron hacerla desde temprano amenazando me vino con un condón que no te lo puedes perder este lunes en el cafecito de la mañana